Porque la definición de semita es universal. La del antisemita ya se volvió una propaganda de Hollywood. Porque hoy, ¿qué sucede? ¿Qué han hecho los sionistas? Tú criticas los excesos de la política israelí, que los hay, tan es así que Israel es considerado un Estado apartheid. Es importante lo que estoy diciendo. Sí, un Estado apartheid, racista y paria. ¿Y sabes a quién estoy citando? Así Pilivni, que fue la canciller de Israel. Cuando ella dice a Betanyahu, estamos convirtiendo a Israel en un Estado paria. Y obviamente ya la gente también, que hay demócratas en este país, dicen que estamos cayendo en un apartheid, ya sabes, la segregación. Bueno, pues este es el muro de ocho metros de concreto. Este es el apartheid. ¿Cómo maltratan a los palestinos? ¿Cómo colonizan los territorios palestinos? Mira lo que encontré aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Semita, con S, ¿no? Con S. Con C es un pan de Puebla, ¿no? Sí. Semita. Según la tradición bíblica descendiente de Sem. Dos, se dice de los árabes, hebreos y otros pueblos. Tres, perteneciente o relativo a estos pueblos. Entonces, un antisemita, a partir de la definición amplia, sería alguien que está en contra de todos los pueblos de la región. Y no es así. No, no, pues es absurdo. Eso es una reductio anabsurdo, como le llaman en latín. Pero eso es propagandístico, también hay que entenderlo. Yo tengo una, por ahí una declaración de una ministra de información de Israel, cual le dice, bueno, ¿y por qué abusan ustedes del término antisemita? Obviamente ellos, el sufrimiento que tuvieron en el holocausto, que obviamente no, yo no lo acepto, no lo sé, yo por lo menos estoy en contra. Oye, el Papa Benedicto VI lo condenó mil veces. Sí, bueno, lo seguiremos condenando. Obviamente, pero en el, obviamente, muchos de ustedes, es que lo han explotado y obviamente lo han llevado al cine. Está bien, cada quien hace la propaganda que le gusta. Aplican la técnica Hasbara, que es la técnica de desinformación del Mossad. Ok, lo aceptamos. A lo que quiero llegar, ¿cuál es? Tú no puedes usar ya esa crítica, que es muy barata, sobre todo para gente que somos de la región. Todavía se lo puedes decir a alguien, un ignorante que no sabe nada. Me parece que ahora se mete un tercero en discordia, que ni sabe de dónde viene, ni sus orígenes. Me viene a decir a mí, que yo soy, prácticamente que al día tú lo contabas, cinco veces semita. Soy de raza semita. Hablo un idioma semítico, que es el árabe. Soy de religión semítica. Soy católico, marunita y con orgullo. Donde se habla un idioma semítica en la... Arameo. Durante la consagración. Que es el idioma de Cristo, que Cristo era semita también, etc. Y luego soy de cultura semita. Tengo costumbres semíticas. Como como semita. Y luego tú decías otra que soy... Y comes jocoque, ¿no? Pues toda la... Comemos igual. Mira, aquel día me invita Alberto Saba, mi amigo, que es el líder de la comunidad israelí. Y la otra, tienes ascendencia libanesa. Claro. Eres semita. Yo soy... Además tengo nacionalidad libanesa. Tengo que aclarar estas cosas por lo que viene enseguida. Para poder explicar el conflicto en Siria tenemos que hablar de sionismo. Ahora, explícanos por favor, ¿qué es el sionismo? Bueno, es una agrupación, es un movimiento político. ¿Del siglo XIX? Del siglo XIX, hecha por Theodor Herzl, cuando ellos tienen problemas, obviamente, incluso previo, antes del holocausto nazi, donde ellos quieren, basados en una lectura fundamentalista de la Torah, regresar a Israel. Pero ahí viene el problema, ¿cómo vas a regresar si nunca estuviste? Todavía a mí se me lo dice un cefardita. De acuerdo. Bueno, ya me entendiste. Pero este, ¿cómo estuviste? El futuro general Tito, arrasa Jerusalén, destruye el templo. Y luego... Tito romano. Sí, Tito romano. No Tito el yugoslavo. No, ese es otro. Ese es dos mil años más para acá. Y después, el emperador Vespasiano, en el año 135, pasa a la espada a medio millón de judíos de la región, al resto los envía a provincias romanas, a la misma Roma, pone legiones en las fronteras para que no regresen a la tierra, y esta es la diáspora. Entonces, cuando tú dices, nunca estuvieron allí, pues yo te saco el dato histórico. No, pero los Ashkenazin, que son la mayoría, son házaros. El cefardita, sí, sin duda, obviamente, los expulsan, también eso es cierto. Y entonces, el movimiento sionista dice, vamos a regresar a nuestra tierra. Sí, pero si nunca estuviste. Que Dios nos dio. No, pero te voy a dar algo, un dato más fuerte. Y de la que fuimos expulsados hace dos mil años. Acaba de salir, el año pasado, a finales del año pasado, en una revista de biología científica, que se llama Evolución de Oxford, un estudio por un gran... ¿Cómo se les estoy citando a científicos israelíes? Es que lo importante, para hablar de esto, siempre es citar fuentes informativas. Y este señor siempre cita fuentes. Ahí está Slomo Sand, el libro. Mira, mira, mira a mi Flor Manager, cómo está sufriendo, porque me está haciendo así. ¿Y qué hago con el estudio biológico de Hayek? Me lo platicas cuando regresemos. Pero seguro. Sí, seguro. Donde él demuestra que el origen genético de los cefarditas es diferente al origen genético de los Ashkenazin, que son en su gran mayoría házaros, no semitas. Son turcos de origen, bueno, son igual, mongoles, centroasiáticos, convertidos a la religión judía. Ahora, tú me dices, ¿es respetable la religión judía del házaro? Sin duda alguna. ¿Son respetables los házaros? Sin duda alguna. Si no hay ningún problema. Aquí el problema es, tú no puedes regresar por la ley del retorno a una tierra en la que nunca estuviste. Bueno, de esto hablaremos después de una pausa breve. Regreso, porque ya ve usted hacia dónde vamos. Este conflicto parece ser inicia en el siglo XIX, cuando a partir del establecimiento, del movimiento político internacional llamado Sionismo, se propone que el pueblo judío regrese a la tierra prometida que le fue arrebatada hace 1900 años, en el año 135, por el emperador Vespasiano. El asunto es que cuando regresan, y ya nos dirás en qué año, el territorio está habitado por palestinos. Palestinos que dicen, esta tierra es nuestra. Judíos que han vuelto y que dicen, esta tierra es nuestra. ¿Y acaso esto tiene que ver con el conflicto en Siria? Volvemos con esto y con más después de una pausa. ¿Así? Ya están disponibles las ediciones anuales 2014 de Buena Prensa en tu librería San Ignacio. Buena Prensa pone a tu alcance libros que hablan de Dios y de ti. www.buenaprensa.com 01800 5024 090 Buena Prensa 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 Buena Prensa